Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de Televisión Online, aquí en la agencia peruana de Noticias Andina. Nuestro saludo desde Lima, la vela Zamarrío les da la bienvenida. Las micros y pequeñas empresas en nuestro país, que duda cabe, constituyen una fuerza importantísima, hablando social y económicamente. Pero, ¿hacia dónde están creciendo? ¿Hacia dónde están apuntando? ¿Cuáles son esas preguntas que puede o debe hacerse un microempresario hoy en día para saber si realmente está a tono con los tiempos modernos? ¿Cuáles son las tendencias actuales de las MIPES? Ese es el tema que nos reúne esta mañana y hemos invitado para ello a Luis Terrones, el exgerente de desarrollo de COFIDE. También nos está acompañando Oscar Basurco, quien es director de CPFODES, una entidad especializada precisamente en la formalización de MIPES. Dándoles la bienvenida a ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Para poder situarnos, ¿podríamos conocer qué porcentaje de la población económicamente activa, para poder ubicarnos mejor, se dedica a la micro o pequeña empresa, Luis? Bien, el rol de la pequeña microempresa en la economía peruana es muy alto. A nivel de empleo está calculado aproximadamente en el 80% de la población económicamente activa que desempeña alguna función en una micro y pequeña empresa. Importante, ¿no? 80%. Eso ha ido creciendo, entiendo. Sí, pero normalmente sí es un porcentaje grueso porque la micro y pequeña empresa tiende a ser un sector que capta mucha mano de obra y mucho empleo, inclusive el autoempleo que las personas a nivel regional sostienen bajo esta modalidad. ¿Qué fenómeno puede estar ocurriendo en el país para que le provoque, para que le incentive al ciudadano común y corriente a formar una pequeña o mediana empresa, Luis? Bueno, una pequeña o microempresa. Lo importante es que el peruano tiene una característica de emprendimiento natural. El Perú es uno de los países donde hay mayor emprendimiento a nivel mundial. Somos líderes en emprendimiento. Tú levantas en realidad una piedra y sale una persona que quiera hacer emprendimiento. Entonces, los peruanos tenemos que ser conscientes de que tenemos también mucha competencia, muchas personas quieren hacer una propia actividad y la diferencia está en que ellos lleguen a hacer una empresa exitosa en base a una buena capacitación, en base a un buen proceso de formalización, en base a una identificación clara y un compromiso con su marca y muchos otros factores más. Pero hoy en día se hace fácil, más sencillo que antes, tal vez, el poder instalar una micro o pequeña empresa. Definitivamente. Cuando COFIDE y CPFOES iniciaron este proceso de servicios empresariales, la formalización era un proceso de 15 días, a unos costos mayores. Hoy, en 72 horas, un peruano cualquiera puede acercarse a las oficinas de COFIDE y formalizar su empresa en un pequeño plazo de máximo 72 horas. Los costos son aproximadamente de 390 soles, que incluye el tema de registro público con el nombre, la minuta notarial y todo el RUC y todos los demás procesos que implican una actividad formal. 390 soles y tenemos todo este servicio inicial completo. Todo lo necesario. Ajá, una asesoría. Ese es el caso de COFIDE, pero aquí nos acompaña Óscar Bazuco, quien es director de CPFOES. El tema de la formalización de la pequeña y mediana empresa, ¿es o no un problema en el país, Óscar? Bueno, sí. A pesar de las herramientas y los avances que se vienen brindando en el Centro de Desarrollo Empresarial de COFIDE, que en realidad podríamos considerar el Centro de Desarrollo Empresarial de COFIDE a través de la alianza que se ha hecho con CPFOES desde hace más o menos 15 años, como lo comentábamos fuera de cámaras con Luis y contigo, efectivamente esas herramientas ayudan a que la formalización sea mucho más rápido a través de una tarifa social, a través de servicios en línea que permiten transmitir y acortar la velocidad que antes implicaba, pues era un drama formalizarse. A pesar de eso, aún no se ha logrado hacer un programa masivo de formalización de empresas. No porque no se quiera, sino porque la gente no entiende todavía las razones por las cuales deben formalizarse. Un peruano debe formalizarse, efectivamente lo ha mencionado Luis, somos sumamente creativos, somos sumamente ágiles en crear empresas, están las herramientas, pero no conocen. Primero, hay un tema de democratización de la información que es importante y por eso saludo programas como el de ustedes, que permiten llegar a la población y que la población entienda que el ser formal no es un drama y que el ser formal no solamente no es un drama, sino que adicionalmente protege mi patrimonio personal del patrimonio empresarial. ¿Qué pasaría si es que nosotros nos lanzamos a una aventura empresarial, de estas tantas que tenemos que hacer, en esos tantos emprendimientos que tenemos, y de repente estos emprendimientos caen? Porque puede suceder que caigan. Nadie está libre de que en ese emprendimiento simplemente sea un emprendimiento y no lleguen a un... Los riesgos, ¿no? Tenemos riesgos. ¿Cómo mitigamos ese riesgo? Nosotros le llamamos, regalémosle a los emprendedores del país un escudo, un chaleco antibalas. Ese chaleco antibalas es que se constituyan como empresa y constituirse como empresa implica una formalización y esa formalización tiene una serie de matices de gris. Entonces formalizas jurídicamente, formalizas tributariamente, formalizas laboralmente, formalizas previsionalmente, entonces logras insertarte en el mercado en igualdad de condiciones y adicionalmente lo más importante es proteger tu patrimonio, porque si fracasa la empresa, pues la empresa es la que muere, no muero yo, ni morimos nosotros dos si es que hemos hecho una sociedad. O sea, nosotros seguimos vivos. Entonces es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos es muy importante recordarlo. En Estados Unidos se crean un millón de empresas anualmente, pero fallecen en el camino 800.000. Fíjate la mortalidad en un año. Sin embargo, un país como Estados Unidos es un generador de muchas empresas y es dinámico en su economía. Nosotros debemos aprender a hacer eso. Tenemos la creatividad y debemos intentar democratizar la información y decirles, es importante que sigan emprendiendo, pero háganlo de esta manera formal. Y el porcentaje de gente que no se ha formalizado o viceversa, el que se ha formalizado en el país, una estimación para saber si realmente es o no un problema, la pregunta que le hacía, ¿no? Yo te digo, la micro y pequeña empresa, mal llamada micro y pequeña empresa, son el 88% de las empresas que existen en el país. El 2% es gran empresa, gran y pequeña y mediana empresa. El resto de las empresas es una pirámide, el pico de la pirámide es 2%, 88% es micro y pequeña empresa. Imagínate la magnitud. Y ahí, perdóname, toda esta masa genera el 42.5% del Producto Bruto Interno, como lo dijo todo Luis. Entonces, es el motor de la economía nacional, es lo más importante que tenemos. De acuerdo, pero ¿cuántas empresas o en qué porcentaje tienen ya que formalizarse? ¿Hay alguna estimación? De verdad, la informalidad es demasiado alto, pero hay que distinguir, hay algo que es importante. Mira, lo ilegal de lo informal, porque lo ilegal es de repente la culebra que pasa por Puno, ¿no es cierto? Lo que hace contrabando. Lo ilegal es de repente cosas que son ilegales, el narcotráfico, etc. Eso no es una actividad emprendedora. Puede ser muy rentable hacer contrabando. Puede ser muy rentable de repente hacer minería informal, pero eso no estamos hablando. Eso es otro tema, eso es un grupo. Y aproximadamente deben ser como 3 millones y medio, más o menos. Las empresas del sector micro y pequeño que no tienen rookies, desempeñan actividad empresarial, son aproximadamente, no hay estadísticas actuales, pero casi el 65% de todas las micro y pequeñas empresas. Son definitivamente la mayoría. Y nosotros un poco aspiramos, a través de los servicios de COFIE, dar herramientas de gestión a estas empresas para que sean más eficientes y competitivas. Pero un factor de competitividad definitivamente es la formalización. Y ahora vamos a hablar un poquito más, no solo de la formalización, Luis, si me permites, sino también del tema de la capacitación, el tema de cómo estar ya insertados en las nuevas tecnologías, porque tengo entendido que hay un porcentaje mínimo solamente que está entendiendo la importancia de ello. Pero antes, por favor, aclárenos, ¿por qué mal llamada micro y pequeña empresa, Oscar? Porque, pertinente a tu pregunta, es que en realidad, de acuerdo a nuestra legislación, microempresas, aquella que tiene de 0 a 10 trabajadores, y que tienen un volumen de ventas de 0 a 150 unidades impositivas tributarias. Pequeña empresa, de acuerdo a esos parámetros, es el que tiene hasta 50 trabajadores, y que tiene un volumen de ventas de 1.500 unidades impositivas tributarias al año, volumen de venta bruta. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? En realidad, la microempresa tiene, de acuerdo a la ley de fomento y desarrollo de la micro y pequeña empresa, la última norma que hay, que clasifica a las empresas en eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nadie que hace empresa tiene vocación de minusválido empresarial? Es decir, nadie quiere ser pequeño empresario. O el último de la cola, sí. Entonces, no solamente es una cuestión de concepción, sino porque adicionalmente esta norma le da beneficios, digamos, laborales, entre comillas, a los trabajadores de la microempresa. Entonces, imagínate que tú haces, siempre pongo este ejemplo, pero es importante, haces un carro sanguchero, haces tu emprendimiento, y tu margen de ganancia es muy poco, pero comienzas a hacer 2, 3, 4, 5 carros sangucheros, y tienes, estás dando 8 empleos. Sigues pulseando, sigues trabajando, y de repente viene alguien y te dice, y logras 15 carros sangucheros, te sacaron de la fila, porque ya tienes más de 10, por lo tanto, el Estado te castiga. ¿Qué recomendación general hay puntual? Hay un dicho, es tan antiguo la recomendación, que es trate igual a los iguales y desigual a los desiguales, eso lo dijo Aristóteles, es un principio básico de la democracia. O sea, la recomendación viene desde siglos. Pero para este segmento de la población, para la base de la pirámide, hay que tratar los diferentes. Es decir, hay que hacer una legislación que sea absolutamente diferenciada, y que apoye, y que sea distinto, porque son distintos. No contemplativa, pero sí considerada. Distinta, distinta. ¿Por qué? Porque el señor Dioniso Romero, que podemos estimar mucho, es diferente al señor Oscar Basurco, y los dos son emprendedores. Y el señor Mamani, que está haciendo ahorita en Yunguyo un emprendimiento, y el señor Carlos Juárez, que está haciéndolo en Piura. Son distintos, hay que tratarlos distintos. Muy bien. ¿Qué es lo que necesita actualmente buscar un empresario de una MIPE para poder estar al tanto con los tiempos modernos? Bueno, Cofide ofrece una serie de servicios. Uno de ellos, y muy importante, es el portal Centro de Desarrollo Empresarial, que tiene una serie de herramientas que apoya la gestión empresarial. Apoya a través de capacitación, apoya a través de conexión de mercados, conexión con proveedores, con asesores especializados para los temas de gestión empresarial, apoya, somos el mayor formalizador del Perú, a través de la alianza que tenemos con su CPFODES. Y todos esos son elementos que coadyuvan a generar una empresa eficiente, eficiente en términos productivos, eficientes en términos de calidad y de contacto con el mercado. Y esos servicios los pueden encontrar en las diversas oficinas de Cofide, tanto en su sede central como en las oficinas descentralizadas que tenemos en Lima Metropolitana y en provincias. Ahora, nos habla de un portal que ya está trabajando hace cuánto tiempo. El portal tiene cerca de dos años y es una suerte de Facebook empresarial. Pero tiene algunas ventajas, a que suene petulante decirlo, tiene alguna ventaja respecto al Facebook. El portal que nosotros tenemos, que es una red social, tiene interfaces con la base de datos de registro nacional de RENIE-XUNAT. Y solamente te puedes inscribir en ese portal si tu información es fidedigna. Entonces ya tenemos cerca de 16.000 empresas, emprendedores registrados, que tienen información ahí validada. Es decir, es un directorio empresarial que puede haber miles o millones en Internet, pero no hay ninguno que sea validado con base de registro nacional. Entonces es todo lo que yo busque ahí, a todos los proveedores o clientes potenciales que encuentre ahí, es información fidedigna respecto a su RU, su DNI, su dirección, su actividad. Y eso ayuda mucho a generar lazo de confianza con clientes y proveedores. Adicionalmente a esta suerte de red social donde yo puedo invitar a clientes y proveedores a hacer mis contactos comerciales, cada vez que mis proveedores o mis clientes lancen una oferta, cambien un producto, cambien de dirección, aparece mi muro como última actualización. Y también, aparte de los servicios de reta empresarial, tenemos dentro del portal servicios de capacitación, de información, de chat directo en línea con especialistas y todo eso ayuda a estas empresas a poder gestionar mejor su actividad empresarial. ¿Es un portal abierto? ¿No tengo que inscribir? ¿Me lo tengo que pagar? Es totalmente gratuito, la dirección es www.cde-cofide.com.pe Y lo bueno de este portal que ha recibido el año pasado un premio internacional de mejor servicio no financiero de la región, es que a mediados de este año entramos en conexión con el mercado ecuatoriano y el mercado uruguayo. Y espero que en los próximos meses sigamos ampliando esta red regional. Y abriendo más fronteras. Y los empresarios peruanos van a poder contactar con clientes y proveedores validados en estos países. Fisco FIDE, la Corporación Financiera de Desarrollo, muchas personas siguen identificándolo como una institución que da créditos, que financia proyectos, no como un banco, digamos. ¿En qué medida Cofide ha ido evolucionando y no es simplemente una figura crediticia? Nosotros somos un banco de inversión y desarrollo. Y no solamente Cofide ha ido evolucionando para dejar de dar exclusivamente servicios financieros, sino también servicios de apoyo a la gestión de las empresas, sino también los empresarios han ido evolucionando. Nosotros hace 10 o 12 años, en nuestras oficinas de atención a la MIPE, venía mayoritariamente el público pidiéndonos solucionar un problema principal que era su acceso al financiamiento. Pero claro, ese es un tema que le preocupa a cualquiera. Es importante, pero pasa aquí, en la China, en Israel, en Estados Unidos, en Tanzania. Todas las MIPE tienen baja capacidad de acumulación y por lo tanto necesitan una fuente externa de dinero para su actividad. Pero el empresario peruano de hace 10 años concebía que el factor crítico de éxito empresarial pasaba por acceder al financiamiento. Hoy día los empresarios ya no piensan así. Entonces yo sí considero que hay un perfil, una evolución en el perfil empresarial peruano porque los empresarios ahora le dan más importancia a acceso a mercados, a capacitación, a mejoras en producción, en calidad. Es decir, todos los términos relacionados a gestión son más decisivos para el éxito que el propio financiamiento. Claro, ¿y la competitividad les apura? Lo que pasa es que si yo no soy una empresa eficiente productivamente, conseguir un financiamiento va a ser mi espada de Damocles, porque va a ser que finalmente yo haga una mala gestión de esos recursos y me lleve quizás a la quiebra. Entonces tengo antes que preocuparme por temas de gestión, de temas de competitividad en mi empresa, para recién cuando una empresa accede a un financiamiento es una suerte de graduación. Ya pasó por una serie de etapas de desarrollo donde los problemas de producción y calidad han sido solucionados y recién ese es el momento correcto para acceder al financiamiento. Creo que los empresarios peruanos ya lo entienden así. Bueno, y nadie va a poner en duda hoy en día que si no estamos en internet, que si no estamos en un portal, definitivamente nos vamos a quedar rezagados. Eso no está en duda, pero habría que manejar algunas cifras que nos hagan conocer si es que efectivamente también el empresario peruano, el pequeño y el mediano, ¿está consciente de ello? ¿Se han puesto ya las pilas con eso? Bueno, definitivamente no, no es un tema específicamente del Perú, pero hablando justamente de tecnología, información y comunicaciones, las famosas TICs, la MIP peruana adolece del uso de TICs. Se calcula que solamente no llega ni al 15% de estas casi 3 millones y medio de unidades de micro y pequeña empresa que tienen o han desarrollado elementos de TICs dentro de su gestión empresarial. Lajísimo, ¿no? A pesar que su impacto sobre la productividad es muy alto. Los empresarios, y no es un problema, vuelvo a decir local, sino es un problema regional, no han valorado todavía la importancia que son la tecnología de información, las comunicaciones, el tema de cómo acceder a través de estos elementos a una red de clientes y proveedores, etc. Ahora, ¿solamente es que no han valorado la importancia de ello o hay problemas? No conocen cómo insertarse en el tema de las tecnologías de la formación. Si damos una mirada al mundo de emprendedor, al mundo de las mal llamadas micro y pequeñas empresas, lo que sucede es que el Perú ha cambiado. El Perú es un país ahora de migrantes, y estos migrantes que vinieron a Lima, que han tomado Lima, que son dueños de Lima con justa razón, son los que han generado este movimiento emprendedor. Entonces, esta gente no necesariamente está en contacto con la tecnología y estos temas son recientes. Recientes para algunos de nosotros ha sido muy fácil conectarnos a ese tema, pero la gente inmigrante que llevamos de primera generación, los que verdaderos, los patriarcas del emprendimiento, los primeros que llegaron, los primeros que estuvieron en Gamarra, que estuvieron en Vía El Salvador, recuerda, ahí un general dijo mañana lo saco, cuando tomaron Vía El Salvador, al día siguiente van a salir, se quedaron 40 años, y ahí se creó un parque industrial importante. En Infantas, en el cono norte, también tenemos un parque industrial metal, metal, mecánico importante. Las primeras generaciones eran gente inmigrante. Entonces, no tuvieron contacto y no tuvieron ni siquiera niveles de educación. Simplemente fue intuición, necesidad, lo que movió a este emprendedor. Las segundas generaciones, o sea, los hijos de ellos, ya es gente que está en la universidad, es gente que ya está, pero aún esas primeras generaciones no han soltado las riendas del negocio. Entonces, va a haber un momento en que esta gente tome los negocios de los padres y ellos ya entraron a maestrías, ya entraron a una serie de contactos con la tecnología y es un tema generacional que se va a dar. Creo que en eso, Cofide, y ustedes que están en línea, están dando un paso importante, o sea, los van a recibir en su momento a esta gente que va a migrar definitivamente a las tecnologías de información. Oscar, el pequeño y mediano empresario que no esté formalizado, ¿qué pasos tiene que seguir? En realidad, en los centros Cofide, o sea, en el Centro de Desarrollo Empresarial de Cofide y en todos los centros descentralizados que tienes en San Juan de Lurigancho, tienes en San Martín, tienes en San Miguel, en Comas, en Los Olivos, en Independencia de Callao Surco y en San Isidro mismo, en San Luis también, en esta red, si quieres física, porque también hay una red física, ahí se pueden ir y asesorarse gratuitamente. De acuerdo, pero dame unos pasos prácticos, por favor, Oscar. ¿Cómo me formalizo? ¿Cómo me formalizo? Llevas tu DNI. ¿DNI? Y cinco nombres, los tengas en las cabezas, lo que vas a hacer, y nada más. Lo demás te lo van a hacer. Llenas, hemos usado la tecnología, llenas una hoja de datos, que es muy sencilla, donde vas a poner el nombre, la actividad a la que te vas a dedicar, quiénes van a ser los socios, qué porcentajes, etcétera. Eso se comprime, ingresa a un software, el software genera inmediatamente la minuta, tú la vas a ver, y esto vuela por internet, por mail, a la notaría, la notaría genera la escritura pública y va, viaja a registros públicos. Automáticamente se genera el registro de la empresa y en paralelo genera el RUB. Eso lo devuelven. ¿Ah, sí? Y lo tienes por eso en 72 horas. ¿Es verdad tan fácil? Sí. Es mucho más sencillo de lo que cualquiera cree y es una sola ventanilla. Más me demora en ir sola a buscar mi RUB y hacer esto, ¿no? No tiene ningún sentido hacerlo. Otra de las ventajas de los servicios de COFIDE es que también es una sola ventanilla, no tienen que ellos hacer todo el periplo de registros públicos, SUNAT, notaría, no. Es una sola ventanilla y punto. ¿Cuánto intento usar? Te digo, nosotros con esta integración, COFIDE puede decir, sin menor duda es que casi el 80% de las formalizaciones en línea son, el 90% de las formalizaciones en línea son hechas a través de COFIDE. ¿Y quién capacita al pequeño y microempresario en nuestro país? Bueno, hay muchas instituciones, la oferta es muy amplia. Yo creo que ahora justamente como se está valorizando más el tema de la capacitación, las personas están accediendo a diversas ofertas que existen en el mercado. Pero justamente para hablar del tema de formalización, uno de los pasos que nosotros creemos que nos distinguimos del resto de los formalizadores en el Perú es que nosotros recibimos a la persona y conversamos en una asesoría con ella específicamente de acuerdo a su modelo de empresa que quiere hacer, qué figura societaria se adapta. Muchos servicios de formalización que existen en el mercado solamente reciben y la persona tiene que llegar ya con una idea preconcebida, yo quiero ser SA, SRL, SAC, etc. Pero a ver, por ejemplo me acerco, ¿no? Tengo yo una idea de generar una pequeña empresa, en fin. ¿Ustedes inclusive me pueden ayudar con los estudios de factibilidad, ampliar un poco, no sé, el estudio del mercado? ¿No tanto? No tanto sí, pero lo que vas a recibir en realidad es la mano de un asesor amigo al que le vas a poder contar tu idea de negocio y él va a poder ubicar tu idea de negocio en un modelo societario adecuado. ¿Correcto? O sea, eso creo que es importante. Más allá de la velocidad con que se haga la empresa, lo importante es el contacto con la persona que te va a llegar, porque mucha gente tiene ideas de negocio y dicen, pero esta idea de negocio, ¿cómo la voy a plasmar finalmente en una estructura jurídica? ¿Y cómo voy a ver mi parte tributaria después? Entonces, eso va a ser suelto gratuitamente, de todas maneras. El trámite tiene un costo, pero tiene una tarifa social. Estamos hablando en el mercado debe costar 1.500 soles a 3.000 soles hacer una empresa, salvo que lo hacen a Zangaro, que obviamente nadie lo va a hacer. Pero, en la práctica, 380 soles es nada. Es el costo de una asesoría gratuita, es el costo de esta velocidad y esta contundencia de un documento impecable, porque no hay observaciones, no hay forma que esto falle. Porque todo es sistemático, todo está hecho a través de un sistema. Sí, interesante sobre todo el trato del tú a tú, ¿no? Claro, eso es fácil. Este contacto personal de él, pregunta, repregunta, nos ayudarán un poco a abrir más los ojos, a ver si realmente estamos pisando terreno firme. Ahora, ¿también nos ayudarán a pensar en que habría que cambiar de giro el negocio o no? Si se da la situación, definitivamente sí. Nosotros, sí, uno de nuestros servicios más importantes es el de formalización, pero también tenemos servicios de asesoría, de gestión empresarial, de capacitación, en temas diferentes relacionados al mercadeo, a la producción, a la disposición de planta, a la asesoría de mercado, etc. Entonces, en COFIDE, todos los empresarios van a encontrar un asesor amigo que de manera totalmente gratuita le puede dar un abanico de información como posibilidades para que ellos finalmente se especialicen o profundicen los temas que son de su preocupación. Es normal que las micro y pequeñas empresas en el Perú no tengan suficiente capacitación. La gente casi llega ahí por necesidad, no porque ha tenido un proceso de capacitación especializado, pero ya que hay tanta necesidad de información, COFIDE justamente se está dedicando a eso, ofrecerle a todas las personas la información y la capacitación a través de servicios empresariales que puedan hacer más eficiente su actividad. No sé si ustedes captan esa percepción, pero cuando veíamos a una persona con un auto último modelo, una buena camioneta, bajaba del auto con un maletín en mano, con terno, decíamos, ese es empresario. Hoy en día, ¿cuál es el perfil del empresario? ¿Cuál es el perfil del empresario? El perfil del empresario, desde el punto de vista del biotipo, es el empresario del biotipo del peruano. El Perú es sinónimo de emprendimiento. Yo creo que ha habido una disciplina fiscal en los últimos años en que los estados, los gobiernos han llevado bien las cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que en esa parte de la disciplina ha sido básica. Emprendimiento, mangas remangadas. Emprendimiento, mangas remangadas, emprendimiento en San Isidro, emprendimiento en Yunguyo, emprendimiento en Tumbes, emprendimiento en Belén, Iquitos. Entonces, es una nueva sangre, es una nueva clase. Te dije hace un momento, el Perú, muchos autores lo han dicho, el Perú ha cambiado, pero estos últimos años con el emprendimiento el Perú ha cambiado más, se ha vuelto mucho más dinámico. O sea, si tú lo ves, lo sientes, son de todos los colores, de todas las caras, pero tienen algo en común, son aguerridos, son el motor de la economía nacional. Ya que hablas de esta manera, Oscar, no puedo dejar de comentar la información que el otro día leía en un diario. Y es que las empresas que están encabezadas por las mujeres, es cierto que son muchas cada día que pasa, pero también son las que más están muriendo, son las empresas, digamos, que no tienen mucho sostenimiento, porque ustedes han revisado esta información que es lo que puede estar pasando. Yo que me sentía orgullosa, digo, sí, claro, la mujer es muy emprendedora y mira cómo está construyendo cada vez más empresas en el país, perfecto, pero esas empresas no suelen durar mucho. ¿Qué explica eso? La culpa que tenemos, Germán Pelima, que hemos trabajado con Cofi, de las empresas que nosotros hemos formalizado, casi el 55% son mujeres. Ya. Son generadas por mujeres. Hasta ahí todo bien. Sí, claro. Ya. Ahora, tu preocupación es el tema de la mortalidad de las empresas. Es que no debemos preocuparnos por cómo mueren las empresas. Te dije hace un momento un ejemplo, en Estados Unidos hay un millón de empresas y mueren 800 mil. La mecánica y la lógica jurídica es que fallezco y vuelvo a armar otra empresa. Ya, perfecto, Oscar. Esa es la lógica. Pero mi preocupación viene, porque además de ser mujer, soy madre de familia y leía también en esta información que trataban de explicar esta situación, era porque la mujer empresaria dedicaba también gran parte de su tiempo a las labores propias del hogar. O sea, distraía su atención en el manejo de la empresa y también gran parte de las ganancias o las pocas o muchas que pudiera obtener de esta pequeña empresa lo trasladaba también al tema de la educación de sus hijos, gastos rapiditos que había que hacer en casa, ¿no? Entonces no estaba tampoco muy sostenido el financiamiento, ¿no? No es un tema solamente de género, perdóname, Luchito, sino es un tema también de lo que hablamos al comienzo. O sea, la necesidad de forma... O sea, este grupo de empresas son llamadas micro y pequeñas empresas y ahí no las distingues si son personas jurídicas o no. Eso es importante. Ahí dices microempresa, pues una persona natural con negocio o una persona jurídica. Nosotros cuando hablamos de emprendimiento, para nosotros, personalmente para mí, es la persona que ha ingresado al mercado y se ha puesto la camiseta de emprendedor. Y la camiseta de emprendedor es ser formalizado, formalizado jurídicamente. Entonces, si tú ya eres formalizado, la otra posibilidad de quiebre es... Separaste patrimonio familiar, te decía, del patrimonio personal. Entonces no va a suceder eso. A ver, Oscar, quiero escuchar tu opinión. Yo en realidad sí leí la noticia, pero considero que si bien es cierto que hay un criterio de mala gestión al momento de mezclar el bolsillo de la empresa con el bolsillo de la familia, también considero que la mujer tiene un factor de género que tiene un poco más de aversión al riesgo. Tiene normalmente más temores de gestionar los riesgos que hacer empresa implica. Eso significa que ellas muchas veces van a dejar de tomar decisiones acertadas por justamente ese temor al fracaso, ese temor al riesgo. Entonces yo no creo que sea tan importante como para decir que hay mayor probabilidad que una empresa, una microempresa fracase si es gestionada por una mujer. Pero creo tan solo que son elementos que se pueden dar. Yo estoy seguro que el perfil del empresario ha cambiado porque hay más mujeres empresarias en el mercado y porque el empresario peruano ahora es más optimista, está más confiado de sus propias posibilidades, tiene una identidad propia y está orgulloso de esa entidad. Y eso se huele, eso se ve en la gente. No solamente creo que también es la oportunidad para ellos como empresarios, sino también a nosotros como instituciones de dar servicios acordes a esa necesidad y hacer de toda nuestra sociedad una sociedad un poco más equilibrada, más eficiente en temas de apoyar los emprendimientos de los cuales nosotros somos líderes en el mundo. Qué bueno, me dejas mucho más tranquila, Luis. Oscar, también por el tema de las mujeres, ¿no? Pensé que esto era como el tema de quién conduce ese vehículo. Ah, si lo está conduciendo mal, ya saben lo que dicen, ¿no? Eso no es verdad. Ahí de repente... Bueno, nosotros les agradecemos a ustedes por la visita. Aquí estamos en la redacción de la agencia de noticias andina en este estudio que pretende llevarles a ustedes vía una transmisión de televisión online, información de primera mano, información que les pueda además a ustedes orientar para saber qué hacer. Hoy nos hemos dedicado a los pequeños y medianos empresarios o pequeñas y medianas empresarias y ha venido gente de COFID y de CPFODES para darnos toda esta información. ¿Alguna recomendación para cerrar ya el programa, Luis, Oscar? Bueno, yo la principal recomendación que puedo dar es que una empresa no puede ser competitiva si no tiene una marca, si no está formalizada. Y otro es que el Perú está en expansión. Hace 15 años que hay una bonanza económica y un crecimiento y que nosotros tenemos que ser responsables con ese crecimiento y afrontarlo y aprovecharlo de manera productiva, haciendo empresas éticas, haciendo empresas con confianza y con la búsqueda de generar un mejor ingreso no solamente para nuestra familia, sino para nuestra comunidad y para nuestros trabajadores. ¿Estamos yendo hacia un buen norte en cuanto a este sector se refiere? Definitivamente, sí. Yo creo que todos los números e indicadores van hacia una mejora de muchos ratios de gestión y de eficiencia a nivel de pequeña y microempresa. Oscar. Optimismo, muchas ganas de seguir haciendo empresa y que todos los estamentos del Estado espero que algún día puedan ver realmente que el potencial del país está en esa masa de emprendedores y que los apoyemos desde todos los ángulos. Y va a cambiar la sonrisa que hablaban hoy día en la mañana que van a hacer el DNI, el DNI de todos, va sonriente. Tomenle foto a los emprendedores y todos están sonriendo. Están trabajando duro y parejo por nosotros. Muy bien. Bueno, algo que quería preguntarles si se me pasaba. ¿Cuál es el rubro al que más se están acercando los micros y pequeños empresarios? Sí, en realidad hay de todos. ¿Textile guía, no sé, en alguna época? Si bien Perú tiene ventajas competitivas en textil, artesanía, agroindustria, es normal que mientras la economía se modernice, el sector servicios sea el que tenga más expansión. Eso pasa en todas las economías. Servicios, ajá. Sí. Bien, bueno, muy bien. Muchas gracias. Ha sido un gusto haber estado con ustedes y con ustedes también, por supuesto, por habernos seguido. Será hasta una siguiente sesión. Antes, permítanme invitarles, a partir de las 12 del mediodía, estaremos dando un giro a la temática de esta mañana. Al mediodía estaremos hablando sobre una situación básicamente social y que muchas veces origina dolor en la familia y es cuando una adolescente sale embarazada. A partir de las 12, infórmese usted qué es lo que viene ocurriendo aquí en el país cuando los adolescentes se convierten en padres de familia. Vamos a regresar entonces a las 12 del día y ella en la conducción con la periodista de nuestra casa editora de la sección local es Susana Mendoza. Espérenla entonces a partir de las 12 del día. Hasta una próxima.